Número 1 contender scoring 37 wins out of 44 bouts, white trunks and a blue stripe. Let us welcome the visitor, Sergio Victor Palma. Aquí está la presentación de Palma y el grupo de argentinos que acompaña a Palma estimula precisamente a nuestro compatriota. Escuchen ustedes la presentación del campeón del mundo. Anuncian, por supuesto, que entre sus antecedentes está el de campeón olímpico. El león Randall, ¿no, Juan? El león Randall, digo... Eso es, lejo el león, haciendo un juego de palabras. Un león muy religioso, además. Un hombre de iglesia, un hombre muy sereno. Lo hemos visto muy, muy tranquilo todos estos días. Señores, ya prácticamente está todo listo. En un instante más va a comenzar la pelea, quizá 15 vueltas. Aquí está en juego el título de la Asociación Mundial Campana y comienzo del combate. El primero en colocar la mano, Sergio Palma, con una izquierda abierta que no llegó. Golpe corto con izquierda en punta ahora por parte de Leo Randall. Recibió dos izquierdas, Sergio Palma. Pantalón blanco para el argentino. ¡Oh, derecha de Palma! ¡Derecha de Palma en el comienzo! ¡La sintió Randall! ¡Está sentido campeón del mundo! ¡Derecha de Palma, clarísima! Se va encima el argentino. ¡Atención! En los primeros instantes, una derecha en cross, clarísima de Palma. Vamos a ver si no se apresura Palma. Otra derecha durísima sobre la cara de Randall. Y una derecha más. Sigue golpeando duramente Sergio Palma, que con el comienzo de la pelea fue por la definición. Vibra el público argentino aquí en el Focaine. Muy bien, encima de Palma. Vamos a ver, soporta duramente el castigo de Randall. Izquierda abajo, derecha arriba de Palma. Otra derecha más. Está tratando de superar el durísimo momento por el que atravesó Leo Randall. Allí están cambiando golpes. Estamos en los primeros instantes de la pelea. Buena derecha de Palma y otro más. Un golpe ascendente del argentino. Está con las piernas muy flojas Leo Randall. Ha sentido el durísimo castigo. Otra derecha más. Y una derecha de Palma sobre la cara del campeón del mundo, que se toma desesperadamente. Una sorpresa total aquí en el estadio. Vean ustedes. No está bien parado Randall. Sintió el durísimo castigo inicial. Sigue en el ataque, Palma. Una derecha por sobre la cabeza desde el Randall. Por un instante pareció que esto se terminaba. Intenta superar Randall en el más momento. Otra derecha abierta y otra más de Palma. Una izquierda ahora. Durísimo castigo del argentino sobre el campeón del mundo. Emoción a raudales para los argentinos. Allí está. Marrón a derecha. Entra otra vez con la izquierda y otra derecha más. Vamos a ver si no se desespera Sergio. Trabajo durísimo de Palma. Se toma como puede Randall. Silencio absoluto. La impolición está en un descoque. Marro Palma. Entra sin embargo con una derecha ascendente y otra más. Izquierda abajo. Se va demasiado encima. Con dos malas distancias que sería factible para una definición categórica. Ahí está una derecha durísima. La sintió Randall. Pareció que sí va al piso el campeón del mundo. Otra derecha más de Palma. Listo. Contece por la izquierda. ¡Cayó Randall! ¡Cayó Randall! Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nunca la recuperación. Vamos Palma. Otra derecha más. Y otra más. Falta medio minuto. Así va Palma por terminar la pelea. Si diez y cuatro atrás lo puede colocar bien ese golpe de derecha. Se está en Randall. ¡Otra derecha! ¡Cayó! 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 ¡No puede más si esto se acaba! ¡Sigue contando el árbitro! ¡Atención! ¡Atención! Esto me pareció que aquí hubo no caos. Pero nadie se había recuperado Randall. ¡Lo salvó la campana! ¡Adelante, Buenos Aires! ¡El no caos! Vamos a tratar de serenar los ánimos. Está todo el público realmente muy enfervorizado. Sobre todo el argentino, por supuesto. Así es cuando se cae Randall. Pudo haber sido el final. El árbitro entendió que Randall estaba para continuar. Cuando no era así, estaba totalmente no caos en pie. Y le dio la salida. Al haber sonado la campana, salvó Randall. Realmente la ropa en forma gustiosa en este primer round. ¡Atención! ¡La preparamos para el segundo round! ¡Muy sereno Palma! ¡Muy tranquilo! Esas son imágenes las que tienen ustedes del primer round del momento difícil de Randall. Aquí está la campana, segundo round. Va a golpear duramente Palma a su rival. Golpe ascendente de derecha. Trata de salir el campeón del mundo lateralmente. Lo vuelve a golpear Palma con izquierda y con derecha. Sucesión de manos del argentino. Y otro más. Y otra derecha abajo. Y una izquierda arriba. Y una derecha más. Se toma desesperadamente Randall tratando de superar el mal momento. No quieran pensar ustedes en la emoción de los argentinos aquí. Vamos, Palma por la corona. Otra derecha durísima. Golpe ascendente. Así está el bravo chaqueño tratando de definir. Va Palma hacia adelante. Una izquierda y una derecha. Y otra izquierda más. Una derecha que llegó plena, plena. Tambalea Randall que está sangrando. Está sangrando Randall. Y esto se termina. No va a buscar Palma. Y otra derecha más. Y una izquierda más. Y una derecha ascendente. Durísimo castigo. El del argentino sobre el campeón del mundo que no puede salir del encordado. Atención. Faltan dos minutos para terminar este segundo round. Otra derecha durísima. Se cae Randall. Otra más. Y otra derecha. Y una izquierda. Vean ustedes la imagen. Testigo fiel del durísimo castigo de Palma. Vamos a ver. Se va a subir con neutral Randall tratando de superar el momento. El público argentino de pie. Está muy sentido Randall realmente. Trata de recuperarse. Por un momento. Buena derecha de Palma. Buena izquierda de Randall. Ahora. Otra derecha de Palma. No responde Randall. Que se toma. Está totalmente grogi. Está grogi el norteamericano. Allá va Palma por la definición. Y otra derecha más. Y una derecha más. Y una izquierda. Y otra izquierda. Y otra derecha. Se cae Randall. Se cae Randall. Falta una más. Allá va Palma por la definición. Y otra izquierda más. Y una derecha. Vamos Palma que se cae Randall. No puede más. Allí está. Y otra derecha más. Buenísimo Castillo. Falta una mano que defina. Encima Palma. Encima Palma. Falta una mano que defina. No lo deje armar al Randall. Allí va el argentino. Buscando la corona del mundo. Otra dulísima derecha. Una izquierda más de Palma. No descuidarse con el contragolpe. De un otro sentido. Emociona Raúl. De 43 segundos para terminar el segundo round. Se toma desesperadamente Randall. No se tiene en pie. Le tambalea el cuerpo real. El final tiene algo sobre las piernas. Angocioso final para este segundo round para Randall. Va Palma por una definición que se está demorando. Ahí lo va a buscar. Con una derecha dura y otra más. Y otra derecha sobre la oreja izquierda de Randall. Sigue colocando las manos al campeón argentino. Dominador absoluto. En este segundo round. Diez segundos finales. Vamos a ver. Otra derecha de Palma. Y una izquierda. Se ahogó por un momento el argentino. Que busca recuperar cambiando el aire. Se sostiene como puede el rando. El rando. Ustedes. Se contaron los dos. Lo tomaba rando la palma para no caerse. Y lo llevó al piso con él. Final del segundo round, señores. Adelante, Argentina. Volvemos desde Poké. Volvemos desde el Coliseo Espanyol. La imagen de Sergio Palma en principio. Ahora van a tener ustedes. Salió Randall. Rincón en donde se trabaja duramente para superar precisamente el momento difícilísimo de campeón. Que no tiene pierna fija, evidentemente. Vean ustedes las imágenes de este segundo round que ya terminó. Cuando Palma tenía a su merced la campeón del mundo para terminar precisamente allí con la pelea. Sale nomás a combatir en el tercer capítulo Leo Randall. Aquí está la campana. Firme sobre el centro del ring. Este punto de Palma comienza el estímulo para Leo Randall. Que colocó una buena derecha. Otra izquierda en punta ahora de Randall. El público comienza a estimularlo. Como queriendo ayudarlo precisamente. A salir de una situación realmente incómoda. Serena Palma le espera. Coloca primero la derecha del argentino. Punta de Randall. Izquierda en golpe a Sendeb. Y ahora por Palma. Vamos a ver. Lo tocó bien Randall. Aquí está en juego la corona del mundo de los Super Gallos. Versión de la selección mundial. Trabaja con menos continuidad Palma que los dos ramos anteriores. Manda una derecha por arriba Randall. Que todavía sigue sintiendo los efectos. Del durísimo castigo que fue sometido. Entramos en los últimos dos minutos de su tercer round. Mañabra bien con izquierda Randall en dos ocasiones. Otra izquierda en punta de Randall sobre el argentino. Parece, reitero, parece haber cambiado el trámite de la pelea. Se entusiaba el público. Intenta hacer en ambas opciones el centro de Víctor Palma. Edición especial del Deportivo 13 de Fecotel en los Estados Unidos para toda la República Argentina. Centro de Víctor de Campeón Argentina. Ese equipamiento en mano derecha y pierda abierta de Randall. ¡No tiene una acción continuada Sergio Palma! ¡No tiene una acción continuada Sergio Palma! Ha sido realmente intenso, durísimo. Falla Palma con esa derecha. Falla también Randall. La pelea se hace intensa en la media distancia. Favorable a Randall por un instante. Colocó bien dos golpes ascendentes sobre la cara del argentino. Intenta golpear el Randall ahora con mano izquierda y derecha abierta. Bajo la guardia Palma. Recibe la izquierda y la derecha. Va tranquilo hacia adelante el chaqueño. Vamos a ver. No hay golpes por un instante. Está por terminar el tercer round. Buena izquierda ahora volviendo de Sergio Palma sobre la cara de Randall. Que sigue sin sostenerse con firmeza. Últimos cuatro segundos de este tercer round. Marques abierta, Randall terminó el round. El refería ha hecho que le sequen la cara a Randall por este momento. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Allí lo tienen ustedes a Palma con pantalón blanco buscando la pelea. Trata de recuperarse, de alcanzar a su nivel el campeón del mundo. Buena derecha de Palma sobre la cara de Randall que había lanzado una mano derecha que no llegó. Muy sereno el argentino. Veía perseguimiento para el campeón mundial que toma con la mano y trae hacia sí mismo a su rival. Uniquiera de Palma sobre la cara rozando la frente del campeón del mundo. Buena derecha de Palma sobre el mentón de Randall. Se va encima Randall, quedaron enganchados. Sigue Pecaño, el norteamericano. Está intentando trabar Palma. Lo vuelve a llamar al orden el árbitro de la pelea. Buena derecha de Palma ahora sobre la cara de Randall que tiene que salir de adelante lateralmente. Y otra derecha más, una izquierda de Palma. Vamos a ver si en esa media distancia tiene la calidad del argentino para colgarle con las manos. La pelea ha sido durísima realmente, estamos en el quinto round. Una derecha de Palma, se cayó Randall. Se cayó Randall, una derecha durísima. Siete, ocho, vamos a ver si le da el pase. Sigue contando el árbitro de la pelea. ¡Pombo campeón! ¡Pombo campeón del mundo! ¡Pombo campeón!